DJ Daniel Gómez, DJ Daniel Gómez, el verdadero salsero Dime, estamos en la cama después de hacer el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Hoy amanecí contigo, somos enamorados Entran en otro mundo, besándose en los labios Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu mano tu amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta, anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío En un segundo Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor alma de mi alma Alma de mi alma Es mi alma En un segundo En un segundo En un segundo Yo te amo 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 Estoy aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a barquear Pero nunca te quedaste aquí Y desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Ven, desnúdate mujer Ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacer el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie jamás te lo enseñó Como nadie contigo no vivió Como nadie tu cuerpo estremeció Como nadie sabrás lo que es amor Porque nadie así te enamoró Porque nadie con fuego te abrazó Porque nadie sintió tu corazón Porque nadie así te hará Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie así te enamoró Como nadie jamás te lo enseñó Como nadie contigo lo vivió Como nadie tu cuerpo estremeció Como nadie sabrás lo que es amor Porque nadie así te enamoró Porque nadie con fuego te abrazó Porque nadie sintió tu corazón Porque nadie así te hará el amor Como nadie así te enamoró Como nadie como tú Siente mi mirada Y a mí de mis ganas Cuánto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuánto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tú sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir cuando despertamos Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo DJ Daniel Gómez, lo mejor en salsa Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó o acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni besotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será 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 De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que deben los míos DJ Daniel Gómez Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino, tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que deben los míos De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que deben los míos DJ Daniel Gómez León Demogres Gracias.